La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Toma tu asiento, Iglesia. Hay una palabra en el Libro de Salmos, en el capítulo 32, versículos 8 y 9 del Libro de Salmos, dice, porque quiero decirte algo. ¿Cuántos están esperando una respuesta de parte del Señor? Amén. Entonces no te distraigas, porque desde que pasas esta puerta, el Señor puede estar dándote esa respuesta. Quizás alguien viene y te saluda y te dice Dios te bendiga y quizás Dios usa esa vida para darte la respuesta que estás esperando. Habacuc fue sabio, perdón, fue sabio, porque él oró, él clamó y él dice que estaba atento. Por eso es importante no distraerse. Sabes que Dios te puede responder a través de una alabanza. Dios te puede responder y hablar a tu corazón o hablar a través de una adoración. o hablar en este momento antes de la palabra. En Salmos 32 dice su palabra te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Te haré entender y te voy a enseñar y te voy a enseñar, dice el Señor el camino por el que debes andar. Versículo 9 No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento porque la palabra de Dios antes de eso dice sobre ti fijaré mis ojos. A ver vos sabés que el Señor tiene sus ojos puestos en tu vida y si no lo sabés te estás enterando ahora porque esta palabra lo dice y esta palabra es fiel y verdadera. Sobre ti fijaré mis ojos te voy a hacer entenderte dice el Señor te voy a mostrar el camino por el que debes andar y voy a fijar mis ojos sobre vos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que tienen que ser sujetados con cabestro o con freno porque si no dice el Señor no se acercan a mí. ¿Cuál es el camino ese que Dios quiere hacernos entender y que nos quiere enseñar a andar? Es el camino de la fe de la adoración de la santidad hay un camino que te lleva a la bendición y el Señor te dice yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar sobre mí voy a fijar tus ojos para que no te desvíes pero no seas como el caballo como el mulo iglesia muchas veces somos como el caballo o el mulo sin entendimiento no entendemos leemos y no entendemos Dios nos habla y no entendemos entonces nos perdemos la bendición la bendición que Dios tiene para nuestra vida hay un camino de fe por el que debemos transitar el camino del Señor es un camino de fe un camino donde nosotros como sus hijos debemos entender quién es el Señor Él es el Señor como recién le cantábamos Él es santo dice la palabra de Dios tres veces santo Él es santo entonces debemos entender que Dios está buscando un pueblo entendido que camine por su palabra en fe yo no sé cómo viniste en esta noche pero Dios sí Dios te conoce y Dios te dice yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar no se puede caminar de cualquier manera y después pretender recibir las bendiciones de Dios me estás escuchando iglesia decía amén por favor no podemos andar a nuestra manera y querer recibir lo que Dios tiene para darnos y después decir Dios a mí no me bendice cómo no es así yo te haré entenderte dice el Señor yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar porque hay un camino para transitar yo no puedo ir por cualquier camino hay uno solo y dice la Biblia que es angosto angosto hay una bendición grande sobrenatural hay respuesta para tu clamor hay una respuesta Dios nos ama dice su palabra él nos ama porque te crees que Dios padre envió lo más valioso que tenía a su hijo a su unigénito y el Señor dejando el trono vino a nosotros como hombre y murió de la peor manera y aguantó golpes y aguantó insultos burlas porque aguantó por amor a vos y a mí como no te va a dar Dios lo que estás pidiendo como no te va a dar lo que estás necesitando pero nosotros tenemos que entender que hay una manera y es la de Dios cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios yo quiero toda toda la bendición no quiero un poquito yo no me conformo con las migajas yo quiero todo lo que Dios tiene para mí para mi familia yo quiero todo pero para eso tengo que entender que hay un camino sobre ti fijaré mis ojos Dios te va a cuidar Dios te va a proteger amén pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres entendidos no ignorantes creyentes creele a Dios iglesia no alcanza con creer en Dios tenemos que creerle a Dios todas las promesas del Señor son en él sí y amén por medio nuestro yo tengo una responsabilidad tengo una responsabilidad vos también tenés una responsabilidad entonces nosotros tenemos que entender que hay un camino y es el camino de la fe un camino de santidad hay un camino y en esta noche es una promesa de parte de Dios amén su promesa te haré entender y te voy a enseñar sobre mí voy a sobre ti voy a fijar mis ojos pero nuestra responsabilidad es ser hombres y mujeres entendidos entendidos Dios tiene una bendición grande amén iglesia de restauración avenida san martín 23 24 florencio jarela los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19 30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas vení a encontrarte con tus sueños a las 20 a las 20 Gracias.